¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die, River. Estamos en cosas muy diferentes al otro día. Es día 45, terminamos el día 43 y es que he estado un par de horas con un podcast puesto, farmeando zombies sin parar, porque básicamente... Bueno, voy a acercarme un momento al coche, por si acaso, que he visto un puma ahí enfrente. Bueno, he estado farmeando, he estado farmeando a tope y ya lo veis, he pillado un montón de zombies, ya tenemos aquí al handywoman trader, lo tenemos ya al 100%, no sé cuántos han matado, pero creo que me sobraran dos como mucho. Una turra, lo de matarlos, ¿vale? Una tremenda turra, porque es estar en el desierto. En el mapa, a lo mejor, pues como es procedural, no ha sido la mejor opción, pero bueno, aquí estamos. Y luego este, que me quedan 8 zombies. No está nada mal, me quedan 8 zombies y esto es con lo que vamos a empezar. Pero hoy vienen grandes cositas, gente, porque bueno, no sé cuánto me dará tiempo, pero la idea es balas, o sea, un montón de minería, los cultivos, pasarlos a la parte de abajo, hacerme los traders, que es con misión y con los vendedores, y sacarme, que ya he mirado cómo hacerlo, tengo que hacerlo con el creativo, sacarme al nuevo, al vendedor que perdimos, gente, que eso tiende a desaparecer, bueno, tiende no, te puede dar el error de que desaparece, la única forma de sacarlo es a través del... Uy, te oigo. A través del creativo, como os digo. Vale, voy a meterme por aquí un momento. A ver si le puedo dar al puma, tío. A ver, es que me tiene que dejar el coche, si no, bueno, lo hacemos así a lo loco y ya estaría. A ver, esto mata mucho. A ese puma, guapo, ¿eh? Ahí, ahí, matando a quien debes, vámonos. De lujo, tío, de lujo, pues vámonos, ¿eh? Vamos a buscar a otro zombie, ya os he dicho que me quedan 7 ya, así que tenemos que empezar a buscar sin parar, ¿eh? Evidentemente el día 49 llegará la horda, o sea que todavía nos quedan 4 días, digamos, son las 6 y 20 ahora que veo, pensé que era más pronto. Así que, bueno, pues tampoco tenemos todo el día para andar aquí dando vueltas. Pero, eh, he oído a otro. ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Protégelo, protégelo! No, tío, es que no me he podido bajar, por lo que sea. Cabrón, me lo ha matado. Mierda. Hay que encontrar a otro, ¿eh? A otros 6, 7. Vamos a ver si escuchamos los rayitos y entonces lo pillamos. ¡Eh! ¡Eh! Este es el de los... A ver, a ver, a ver. Ven conmigo. Ven, 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 ven. Quiero ver tu inventario. Vamos a comprarlo. Vamos a comprar, gente, que esto... Yo no voy a llegar aquí, pero bueno, estos puede que sí. Vamos a comprar uno de estos. Tier 2. Y un... 4, que muy caro. Bueno, no me lo voy a gastar porque no me lo he podido utilizar hasta dentro de muchísimo. Tengo nivel 43. Me he quedado un montón todavía para llegar. Lo máximo y me lazo. Vale. Esto que quería hacerlo también cuando me lo encontrase, gastarme la pasta en algún mercenario bueno. Y ya lo hemos gastado, ¿no? En el 1 de nivel 3, que está mucho mejor que el de nivel 1, sin duda. Vale. Y sigamos buscando zombies, tío. Nos quedan... Nos quedan un montón, realmente. Nos quedan un montón. Nos quedan 5 solamente, dices. Mira, ahí hay uno. Ese... Ven hacia acá. Ahí está. Dos balas. Una cabeza, dos balas. Cuatro zombies, gente. Cuatro zombies. ¿Es el último? Es el último zombie, eh. Estaba ahí esperándonos, tío. Este es... Este es... Es un soldado, además, ¿no? Sí, señor. Ahí, ahí. A ver, 500 de vida que tiene el fulano, eh, eh. Vamos allá por la cara, que subimos más de nivel. El... Muerto. Y tenemos a Blackseek Trader... Shield Trader. Y ahora tenemos aquí preparadísimo. Evidentemente nos habrán dado aquí la recetilla. Claro que sí. Tenemos que hablar con Briston. Y este también, imagino, ¿no? Con Briston. Vale, perfect. Perfect. Bueno, tengo cosas en el inventario de haber looteado a los zombies que me dieron las bolsas. Estos no me han dado nada. Nos volvemos para casa y vamos a ver con Briston y vamos a sacar el comerciante. Bueno, el trainer, ¿no? Porque no es un trader. Es un trainer, que es diferente. Algunos te enseñan habilidades. Son los trainers. Y otros te... Te venden cosas. Como los traders. Entonces, nosotros... Mira, ahora está apareciendo otro, tío. Cuando no lo necesitas. ¿Por dónde es, tío? Vale. Tenemos una carretera aquí abajo, a la derecha. Hemos llegado. Está todo muy a oscuras. Por lo que sea. Aunque te hemos puesto a luz a la casa, está todo muy a oscuras. Solo cuando te bajas es cuando está un poquito más encendido. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Vale. Pues vamos para abajo. Aparte de eso. No tú no eres. Eres tú. A ver. Información útil. Misiones especiales. Volver. Será esto, ¿no? Mira, 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 mira. ¿Vale? Ya tenemos los dos traders. Nos los ha dado de una. De puta madre. Pues ya podemos colocarlos, gente. Y vamos a sacarnos también al otro. Que esto habría que hacer un chetazo. Es la forma que te explica el creador del mod para poder hacerlo. Así que tenemos que poner aquí trainer. Trainer. Y tenemos que elegir a... Este es, ¿no? De mad... No, este. De soldier. Es de soldier. Vale. Y así ya los podemos poner a los tres. Que, bueno, pues por lo que sea. Es la única manera que tienes ahora de momento de sacarlos. La otra es buscarlo dentro de toda la lista. A ver qué vamos a quitarlo del CM. La otra es buscarlo dentro de la lista del F6 y tal. Pero, bueno, que es que es todo lo mismo, ¿sabes? Entonces, a ver. ¿Qué hago? ¿Los dejo a todos aquí cerquita para no tener que darme paseazos? ¿O los pongo guay? Yo creo que los voy a poner guay, ¿eh? Fue muy buena idea tener al... Al soldado aquí metido, macho. Porque me custodia muy bien la casa. En esta parte. Eso es. Y ahora ya podemos bajar al resto de... De NPCs para ver cómo son. A ver. Esta tía es... No, este. Joder, ¿qué pintas tiene el de Macarra, chaval? De Macarra vende drogas. ¿O no? Vale. ¿Qué hace cada uno? A ver. Handywoman. Greta. De Handywoman. Vale. Y este... No. ¿Esto qué hace? Lorenzo. 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 Lorenzo no sé qué coño hace, tío. Pero Lorenzo se va al garaje. Que este tiene pinta de vender... De vender cosas chungas. Este se viene al garaje en plan... Señor... Señor problemazo. Lo vamos a poner aquí. Que esté escondido. De puta madre. Es que tiene una minigun. O sea, minigun. Ya me gustaría. No. Tiene una... Una vultur, tío. Una vultur. Y me faltaría a Greta. A Greta... A Greta Zomber la vamos a poner... Aquí no, porque esto es un problemazo de sitio. Tío. La vamos a poner aquí al lado de la ventilación. Para controlar que las emisiones sean... Respetuosas con el medio ambiente. ¿Qué me das tú? Me da botella de ácido. Me da... Oh, los electrical wire. De puta madre. Me da un montonazo de más. El melón tramposo. Dice... No, no. Consulta al... Al... Al modder, tío. Que es la única manera que tienes de recuperar los... Las cosas que dan bug. Claro. Wipe cutters. Vale. Y aquí en el hidden stats, ¿qué tenemos? Banco generador. Esto sería interesante. Pero creo que esto ya lo tengo. No. Yo buscaría quizá uno de electricidad. Pero no sé yo si eso existe. A ver. Solar. Solar bank. A ver. Solar bank. Esto nos lo podemos hacer si tuviéramos el... El... El solar bank. Más allá de solo tener uno. Por cierto, lo tengo. Esto es para rellenar las baterías. Pero luego necesitaremos un generador. A lo mejor tenemos que buscar por battery. Mira esto. Battery bank. Esto es. Battery bank. Pero claro, necesito el battery bank ya reparado. O recogido. Bueno. Vale. ¿Y tú qué vendes? Lorenzo. Lorenzo. Eh... Dame esto. Eh... Armaduras. Shock resistant chest armor. Cuidado. ¿Y esto? Esto es para resistir la electricidad. Esto está de puta madre. Cosas de los coches. Sí, sí, sí. Armadura completa de resistir los shocks. Luego tenemos modificaciones para la armadura. Tenemos más partes de coches. Y en el... No tiene hidden stash. Solo tiene partes de coches. Yo tenía toda mi esperanza puesta en un helicóptero aquí, eh. Hijo de puta, tío. ¿A que este no es? ¿Qué te juegas a que este no es? Sayuli, ¿qué tal? Bienvenida. Estamos aquí... Soy decepcionado. A ver. Tío, ¿por qué no está el helicóptero? ¿No eran estos los que te vendían el helicóptero? Mira. Get the Black Seal Trader to work for you. Is the special armor and parts to build vehicles. ¿A qué? Joder. Is the... Is the stills and resources material to repair vehicles. Vale, pues yo pensé que este era el que me iba a dar la opción del helicóptero, pero se ve que no. A lo mejor es que no tengo todavía los perks. Esto se haría aquí en mejor truque. A lo mejor hay que subir esto, eh. Puede ser que haya que subirlo para que los vendedores tengan mejores cosas en los hidden stacks y entonces aparezca el helicóptero. Puede ser, eh. 2% de descuento. Descuento comprando y vendiendo comerciantes. Mira, el nivel 3, eh. El nivel 3 que se desbloquea. Nivel 6. Tía, cárete, eh. Continuar partida. ¡Oh, se me ha petado la partida! ¿Qué dices? No creo. Hostia, gente, que no hay... Es que vosotros no lo veis, ¿no? Pero... Ahora saldrá. No está. No hay partida, gente. Hostia, no hay partida. He conseguido los vendedores. Y ¡puf! A tomar por culo. Buah, esto es una putada, eh. Y se ríe el cabrón. Sí, qué hijo de puta, tío. Ala, que te echo del chat, eh. Nada, tío. Voy a ver si la veo la partida fuera del juego. Y a ver si de alguna manera podemos jugar. Porque si no... Me parece bien que nos vamos a Diablo 4, eh. A ver, OpenSafeGameFolder. Generated Worlds. Screenshots. Locks. Saves. Eh... Pregen. NeonDead. West of... ¿Está aquí? Es que está aquí. La partida está. Lo que pasa es que a lo mejor se ha corrompido. Ala, qué putada, tío. Es que como me haya quedado sin partida, me voy a cagar en la puñeta. Mogollón, eh. Continuar part... No está. Joder, pues me da una pereza empezar otra. Que flipas, eh. Lo que pasa es que si empiezo otra, tendríamos que hacerlo. Lo voy a hacer sobre un mapa vanilla. Y... Y lo voy a hacer con... Con un mago, tío. Pero la partida se ha petado. Y no tengo... No tengo sabes porque los backups están... Es que no están. No hay backups. Porque se... Están jodidos. Y no hice otra. Vaya, para una vez que la necesite no la tengo, tío. New York and Dead. Mundo nuevo aleatorio en Abed Raid. ¿Qué hacemos? Nos hacemos otras. Lo más guay del mod es básicamente el... Las nuevas clases, ¿no? Clases como... Que no son soldado, pero soldado lo haces en cualquier partida de Seven Days. Y así hacemos algo de mago. O alguna movida así interesante. Y vemos qué es lo que tienen de diferente. Subiendo la clase ya como sabemos que hay que subirla. Que iremos un peli más rápido, imagino. Empezamos nueva partida con la clase mago. Control-C. Control-V. El volumen 2 me lo quitas. Se está liando, ¿eh? Yo lo sé que se está liando. Hecho. Hecho. Vale. Aquí están todos. Mira, este. Este no lo tenemos todavía, ¿no? Este es Joel. Joel vestido todo guapo, tío. Buenos hombres de tal. Vale, bueno. Estos que se maten a todo el mundo. Yo tengo solo una pistola y un palo. Y no voy a andar aquí liándola. Ese, me paca. Fíjate. No hacemos nada de daño, tío. Eh, eh, eh. No me toques. Me toques. Me toques. No, no. Yo lo escribí. Vale, vale. O sea que no lo he escrito mal. Para hacer. Bueno, pues bien. Día 1, gente. Siete de la mañana. Mil zombies. Un montón de vendedores ayudándome. Voy a arrastrar a los zombies hacia los vendedores. Qué toques, qué toques, qué toques. Está fuerte, que me duele. Ahí. Se ha caído. Se han muerto. Se han muerto. No tengo. Otro más. Todos golpes fuertes, evidentemente. Es donde entran los fuertes. O los sangrados. ¿Qué más tenemos que hacer, tío? Fabricar teleportar pack. Eso para ti. Dame esto. Vamos, vendedores. Esforzaros. Hay un montón de gente a la que matar. Y yo aquí no estoy para matarlos. Estoy para ver cómo los matáis vosotros. Voy a ponerme la mano. Eh, quieta, quieta. Las manos van al pan. A ver. Oye, una linternita hubiera estado muy bien también. De inicio del juego. Es por pedir que no quede. Oye, aquí había algo para pillar, pero... Sí que había, sí. Un pedrólogo que podemos recoger a puñetazos. Cómo no. No. Sí, tío. Se rompió la partida. Se rompió la partida. Hemos intentado recuperar la partida, pero no era posible. No era posible. Estaba corrupta. Así que nada. Y es que le ha dado un craseo al PC que me he cagado, eh. Digo, ya está. Me he quedado sin procesador. Me toca gastarme 500 pavos. Porque es que... Bueno, vosotros no lo habéis visto, evidentemente. Pero la típica pantalla de Windows de pantalla azul. Bueno, pues esta era negra. Con las letras en verde partidas y letras rojas. De... Tu disco duro. Bueno, podía ser de disco duro también. Uf, cómo se ve de disco duro. Bueno, mejor que de procesador. Es más barato. Se va todo a tomar por culo, pero es más barato. Vale. Pues ya está. Vamos a hacernos el teleport. Fabricar. Vamos a seguir haciéndonos... Fabrica, teleport, backpack. Ya lo tenemos. Reúne fibra vegetal. Pillemos un montonaco. Dale, dale. Fibra vegetal 4D66. Perfecto. Tenemos que fabricarnos un rope. Dos. Y tenemos que hacernos un hacha de piedra. Ahí lo tienes. ¿Hacha de piedra? Ah, que le quedan 6 segundos. Todavía tarda un montón. What the fuck? ¿El qué? Nunca he escuchado sobre eso. No lo sé. Vale, tío. Eh. Cuéntame. Vale. A ver. ¿Starter pack en qué? Claro, no lo tengo claro. Espérate. Ahora hablamos. No sé... A ver. Yo quiero hacerme esto. El mago brujo este. Witch doctor. Que tiene movidas raras que no conozco. Tactical Rifles. Y luego, eh... Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Esto qué es. Black Magic. Control Zombie. Hostia, es que esto tiene pinta muy guapa. A ver qué más hay. Tenemos los Chef. Tenemos al Berserker, que es solo melee. Luego tenemos al Loco, que es para ir con apuñetazos y tal. Displosivos, que también está guay. Tenemos al Techno Geek, que es para ir con electricidad. Que nunca lo hemos utilizado la electricidad en ninguno de los mods. Ni juegos ni nada. Nunca hemos hecho eso. The Badger, que es para ir con espadas y rifles de asalto. También está guapo. Pero claro, no podríamos utilizar la M60. Porque sería con Akai y esas movidas. Esto es para ir con bates de béisbol. Y con lanzas. Y esto, bueno. Esto es todo. Entonces, yo estoy entre el Techno Geek. Este de aquí. Por cosas que no hemos utilizado nunca. Pues bastones y torretas. Y luego este. Este de aquí, perdón. El Witch Doctor. Que es básicamente algo muy especial de este mod. Porque bueno, magia negra. Ya me dirás tú cuándo hemos utilizado magia negra en el Seven Days. Jamás. More damage. Attack faster. Faster. Ergonomic grip. Tempered Blade. Estos son las armas raras. Que tienen como una forma de gancho, tíos. Tiene toda la pinta, eh. A ver. Mira, esta. Esto es, tío. Hostia, qué guapo esto, eh. Para que te peguen esto en la cara y te pa. Te revienta. Me extrañaba la germe. Estuve pegando un vicio al Resident Evil 4 que no tiene sentido. Ya me imagino que estáis todos ahí a tope con eso. Ahora sería tan poca gente. Ay, te parece la corrupción de la partida de melón. Se ha liado gordísima, tío. Tercer stream que lanzo hoy, eh. Se ha liado muy gorda. Pero bueno. Pues nueva partida, ¿no? A ver si la llevamos a buen puerto. Relax. Relax. Que no sabemos muy bien qué es lo que necesitamos para nuestro... Bueno, quizá carisma iba a ser lo mejor, eh. Cortes profundos tiene un poco de que tenga relación también con Witch Doctor. Level 2, level 3. Claro, esto tiene que ver todo con el nivel del mago. Pero es que a lo mejor es daño simplemente de cuchillo, ¿sabes? Como es una especie de hoja lo que tiene en el pincho ese raro. Y eso tendría relación básicamente con la inteligencia. Inteligencia o carisma, ¿no? Pues, tío. Me voy a ir a por carisma porque nos vino bien tener... Pues el aventurero temerario para sacar más cositas. Y luego ya si hace falta nos pillamos inteligencia y movidas varias. Ayer, ¿verdad? Ayer me pegué una quemada de FPS es importantísima. Carisma, gente. Completar. Vale. Continuar. A ver, un momentito. Vale. Vale, ok. Perfecto. Y tenemos abristo en el aquí abajo, ¿no? Tenemos la mochila que tenemos que abrirla. Ok. Nos metemos el pinchazo. Nos ponemos las gafas de... A ver, recetas. Daring Adventure, ¿no? Sería lo suyo. Fabricar. Para tener ya... Para empezar nada más un poquito de mejora en... En las recompensas. Vale. Lo vestimos. Tenemos el hacha que bajar aquí abajo. Esto... Esto tira al lado eso también. Vale. Esto, a ver. Vamos a ver qué recetillas tenemos por aquí. Builder, Butcher, Hunter, Madman, Soldier, Solchef, Witch, Doctor. Aquí está. Fabricar. Eh... ¿Sabes? Buena, ¿qué tal, tío? Pues este es el Reverse y estamos empezando ahora mismo. Ya conozco el mod. Poco, pero lo conozco. Pero bien. Ya estamos empezando con una nueva clase que es la de Witch, Doctor. Ah, no tenemos armadura. Set the container down and get yourself equipment. Equip it. Vale, vale. Ok. Perfecto. O sea que nos han dado esto. Tenemos que ponerlo en el suelo. Y recoger las movidas. ¡Hostia! Para ir en sigilo ya directamente. ¡Uy! Oye, muchas cosas, ¿no? Nos ha dado aquí el colega. Ah, no, no, no. Esto no te lo bajes. Bájate la hoz. Bájate el pico. La pala. Esto tenemos que convertirlo en quizá... Uf, ahora ya todo cambia. Porque hay arquería. Esto es en sigilo, ¿eh? Cortes profundos. Porque esto va a ir de cortes seguro. El Rusty Strike este seguro que va de cortes. Y no veo yo que haya por aquí nada relacionado con el sigilo, ¿eh? No hay sigilo, ¿verdad? ¿Y no te has pillado el Resident Evil 4 remake? No, tío. Es mucha pasta. Es mucha pasta. Ahora mismo ando con líos y no puedo andar gastando dinero. No hay sigilo, gente. Por lo que sea, no hay sigilo. Supongo que subirá con el uso del arma y tal. Pero no hay sigilo. Vale, pues nada. Seguimos con carisma. A tope. 25% de boost y 50%. Vale, pues vamos a meterle un 25% a la carisma. Ahí está. Y el otro nos vamos a ir a por... Pues a por inteligencia. Fabricar. Recetitas de carisma. Ahí está. Usar. Y recetitas de inteligencia. ¿Hay NPC humanos? Sí, 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 sí. Hay un montón de NPCs humanos. Diferentes, además. Hay un montón de zombies diferentes. Hay de todo. Y esto que... Rate this book to start the path on the witch's doctor. Usar. Ahí está, gente. Ya lo tenemos. The coffee will help you to keep your stamina up. Pero esto es lo mismo de siempre. Esto no es nada nuevo. Vale. A ver cómo es el arma, tío. Vale. Es de hijo puta. Las piedras fuera. Aquí tenemos a nuestro Bristol. Al trader para ponerlo. De momento nada. Y esto nos explica un poquito cómo funciona el juego. Que muchas cosas ya las conocemos. Mira, page up. Will trigger up de... Es que, dados cuenta que como hemos puesto tantas actualizaciones. Es probable que haya cosas que no conozcamos. Como, por ejemplo, esto. Vale. Esto. Que... Sigling factor. Vale. Esto lo miras y no te lo pone. Al menos yo no lo he sabido mirar. Eh... Aquí está. Healing factor. Aquí no te pone nada eso, eh. No te pone nada del del. ¿Cuándo lo tienes? Cuando te lo compras. Cuando te compras healing factor y lo usas. Me imagino que ya te pondrá la descripción de que puedes utilizar, dándole a la tecla del, cualquiera de los medicamentos que tengas, pues, desbloqueados, ¿no? Por ejemplo, hay perks que solo se utilizan las vendas. Esto es para otro lado. Hay zonas que solo se utilizan las... Los botiquines y tal. Y si tú le das al de él, te curas con el que necesitas. No necesitas buscar el medicamento. Es bastante bomba, eh. Pero, 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 loca. Vale, me ha dado un hacha. Vale, guay. Je, de puta madre. Bien, acercémonos a la vendedora que creo que es Yen. No lo tengo claro porque esto es el bioma de la nieve. Ah, bueno. Claro que esto es Snipergate. Que sí que va a ser muy probablemente Yen. Estoy súper muerto con el... Ya está, ya está. Hasta aquí... Hostia, fíjate. Ah, es que no, es inviable pegarme con un lobo así. Completamente inviable. Es lo que hay, ¿no? Hay un helicóptero. Sí, bueno, hay un giróscopo. Giróscopo reventado ahí delante, pero sí. No tienes un... Te da igual, te da igual. No me voy a gastar las balas en un lobo que al final me va a matar. No, no os preocupéis, eh. Esto va a ser así al principio, eh. Yo creo que la primera partida tuvimos suerte. También es verdad que nuestra clase era soldado. Pero esto va a ser así todo el rato, eh. A ver... Teleport. Watchpack. Leer. Aceptar. Va. Os cuento que estamos en el bioma de la nieve. Estos son todo animales que van muy rápido. Los NPCs te disparan ya con... Sin parar, con balas buenas. O con armas buenas, quiero decir. Está complicadillo el... La zona, eh. ¿Sabes hacer my gen negra? Todavía no, tío. Todavía no. Lo he mirado, pero creo que todavía no tengo la opción de utilizarla. Porque hay que desbloquearla todavía. Hay que ir subiendo al personaje. He mirado Soschef. ¿Por qué he mirado Soschef? Es esto. ¿Ves? Tenemos un progreso ahí de nada. Bueno. My controller zombies. Es que lo he intentado, pero está bloqueado, por lo que sea. Está durilla la partida. No sepa collos. Lobo día uno igual a muerte. Claro, tío. Sí, es imposible. Es imposible. Y con los NPCs que lleven armas de fuego también va a ser imposible. En lo que te alejas te ha matado. Ahora os cuento que nos han dado tres golpes y hemos muerto. No pasa nada. Eso lo único que va a hacer es que los zombies suban de nivel. Así que, bueno, pues eso. Preparaos. Que se vienen curvas. Y yo creo que ya está. Mira, ya está. Otra vez que me muero. Me ha quitado solamente uno de vida, pero. Mira, 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 mira. Dos golpes me ha dado, eh. 62 de vida ya. Estoy con la esperanza de llegar al vendedor pronto y poder cubrirme detrás de una pared. Pero va a estar complicado, eh. Sí, tenía pinta de que luego hay ejército de zombies. Sí, sí. Ojalá, chaval. Ojalá. Hay uno dentro, ¿verdad? No, no voy a ser rápido, tío. Voy a ser... Mira, mira, es que está aquí dentro la tía. Bueno, esto. Pensé que era una de estas pelirrojas. Uy, que me caigo. Bájate, bájate. Vale. Muerto. Este pega electricidad y... Palma, ¿eh? Qué cabrón sigue ahí fuera, eh. Bueno. Vamos a hablar contigo. Tiene menos puncilla que Paco ya es en el roga. Dice que mala es. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Algo que me dé bien de comer, tío. 10, 10, 10, 10. Todo es una mierda. Vale, pues me llevo la de pasta. Perfecto. A ver, inventario. ¿Qué tienes tú? Vale, un poquito de comida que no podemos comprar porque no nos da la pasta. Y nada más, ¿no? Hay que buscar... Básicamente hay que buscar cositas interesantes para establecernos. Vale. Hombre, yo aquí no me voy a establecer. Me voy a ir de paseo donde está Jen. Y donde Jen sí que vamos a poder pillar un poco de... De mejor zona, ¿no? Para empezar, quiero decir. Hola, Jen. ¿Qué tal? A ver el inventario. Bueno, tiene comidita. Comidita buena por pasta, sí. Casi la que tenemos. Pero bueno, no... Bueno. Sí, maybe next time. Como se puede vivir dentro de la vendedora, vamos a aprovechar y vivir aquí dentro. Un ratito, al menos. En lo que pillamos nivel. Entonces, vamos a... Vamos a nada. Vamos a registrar un poquito la base y luego vamos a pillar misiones de Jen. Y nos vamos a hacerlas, las de buscar. Subimos nivel, subimos la clase, etc. Yo imagino que ya estamos subiendo el arma. Básicamente que esto se arreglará con las cintas blancas. A ver si suerte es con lo que se arregla. También es verdad que Jen tiene unas paredes de mierda para protegernos. Pero es que la noche, por la noche no vamos a hacer nada. Vamos a perder el tiempo, básicamente, al 300%. Un huevito. Entonces, vamos a ir a hablar con Jen, que son las 4 de la tarde. Y hacernos alguna misión. ¡Hostia! Una autopista, tío. Yo también era mucho de hacer eso. A ver, buscar en House Brown bien cerquita. Sí, sí, sí. No se parece en nada. La casa es la que me llevas. Coloca, vale, coloca a Briston. Esto lo haremos después. Bueno, no, no lo vamos a hacer ya. ¿Qué cojones? Eh, Briston. Vamos a poner a Briston arriba del todo, supongo. O arriba, o bastante arriba. Bueno, también es verdad que Briston nos va a proteger si viene alguna movida de zombies y tal. Podemos ponerlo aquí. Cubriendo las dos entradas. Fíjate con tu review de Genetic Lines. Vale, es que viene gente. Vamos a intentar ahí limpiar un poquito la zona. ¡Hola! Bueno, ir entrando. Aquí hay más luz que hay fuera, parece ser. Eso es. ¡A esa! Vamos a intentar ir, en la medida de lo posible, directamente a por la cara, ¿eh? Que es donde más nivel nos va a dar de arma. No, a por la cara voy yo. Vete al suelo. Que me mata la loca. A ver, tómate esto, anda. Mucha gente fuera, por lo que sea, ha venido una puta horda entera. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué una horda en mi casa? A ver. Bueno, que ya me la agencio, ¿no? Esto es de Gen, pero yo me la agencio. Vale, les mete sangrado la OZ. Mola mucho eso. Vale, voy a esperar a que me suba un poquito la estamina. ¿Quieres esperar a que me suba la estamina, por favor? Bueno. No, gracias. Bueno, con armadurilla y todo, ¿eh? ¿La pueden matar a Gen? No. Vamos, no lo sé. Nunca lo he intentado, pero creo que a los vendedores no los pueden matar. Pueden destruir el prefab, pero los vendedores... Vamos, yo he intentado matarlos muchas veces en los mods y no ha sido posible. Vale, ¿tú traes ropa? No. A ver, ¿quién más tiene ropita por aquí? Mira, este tiene ropa. Vamos a ir vistiéndolo. Vestir, vestir, vestir. Llevar. ¿Esto es mejor? Sí, vestir. Romper, romper, romper. ¿Tú qué tienes? A ver, esto romper. Resistencia al calor. Estamos en un bioma de calor, así que vamos a vestir esto. Venga, fuera. Fuera. Los colores de momento no los voy a ir reciclando. No me van a hacer falta, creo, de momento. Siempre salen muchísimos colores. He tenido cajas llenas sin necesidad de utilizarlas para nada. Así que si utilizamos las telas, que eso es lo que más útil me parece de momento. Esto es peor. Vale. Pero ya está. Tenemos las telas, tenemos un montón de cosas en el inventario que nos dan mucha sobrecarga. Sube, sube. No te embiches ahí con la barandilla. Tú sube. Tienes sed. Tengo mucha sobrecarga, sobre todo. Vale. Al revés, ¿no? Vamos a dejar aquí cositas. De hecho, mira, este hacha lo cambias por esta otra. Esto lo podemos romper directamente. Aunque realmente no me deja romper. Mierda, que es verdad que estos se escamochan, tío, estas bolsas. No puedo guardar aquí. Tengo que guardarlo en otro lado. Vale. Esto guárdalo. Esto, tíralo, pues lo puedo hacer cuando quiera. Esto guárdalo también, si puedes. Ahí está. Ordenamos un poquito. Esto para abajo. También lo vamos a dejar por aquí. Es importante. Ahí está. El saco hay que colocarlo. Que me daría realmente igual lo del saco. Lo pongo solo porque, bueno, pues por el roleo. Y ya estaría. Vale. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pegamento. Hay que guardarlo. Y esto hay que vestírselo. Para que no me peguen fuerte. Bueno, gente. Lo dejamos por aquí. Espero que hayas disfrutado un montón. Nos vemos en el siguiente. Un abracito. Chao.